¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí sus huellas. Apenas le presté un poco de atención, la recibí y adquirí una gran enseñanza. Yo he progresado gracias a ella. Al que me dio la sabiduría le daré la gloria, porque resolví ponerla en práctica. Tuve celo por el bien y no me avergonzaré de ello. Mi alma luchó para alcanzarla. Fui minucioso en la práctica de la ley, extendí mis manos hacia el cielo y deploré lo que ignoraba de ella. Hacia ella dirigí mi alma y conservándome puro la encontré. Queridos amigos, este es un himno, una oración tan linda a la sabiduría. Ciertamente que el autor sagrado... ¿Y qué es lo que he buscado? He buscado la sabiduría. Es lo que el autor sagrado hoy nos está diciendo. La busqué, dice, desde mi juventud, desde mi juventud me puse en este camino para encontrar. La sabiduría o la fuerza o la gracia de Dios la encontraremos recién o nosotros la tenemos que buscar recién. ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? Queridos amigos, busquemos la sabiduría, como dice hoy el autor sagrado, desde pequeños. Desde que comenzamos a sentirnos. Desde que comenzamos a entender. Porque comienza, luego te daré gracias y te alabaré. Porque esta tiene que ser la actitud de todo hombre, la actitud de todo cristiano. Entonces, por eso, va narrando, va mirando, va diciendo, mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí sus sueñas. Esto también implica en nosotros lucha, esto nos hace entender que siempre tendremos que luchar, siempre tendremos que pelear contra aquello que nos va poniendo obstáculos en la vida. Pero nada nos puede vencer cuando nosotros entendemos que el Señor nos da su gracia. Nada, queridos amigos, nos puede vencer cuando entendemos que Dios no nos abandona. Y por eso el autor sagrado sigue, ¿verdad? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.